¿Qué es el programa Haciendo Escuela? Nosotros en el marco del programa Haciendo Escuela venimos haciendo intervenciones de puesta en valor, de refacciones, de remodelaciones en más de 100 edificios públicos, 100 escuelas de San Martín, que estaban realmente en una situación de mucha precariedad, muchas de ellas con techos, con baños en desuso. Y la verdad que hemos hecho una tarea de intervención, de remodelación, de puesta en valor, de baños, techos, patios. En este caso, la escuela número 40 se ha podido avanzar y completar una obra realmente para nosotros muy importante, como es el espacio de laboratorio que no tenía, la escuela, la biblioteca, la aula digital, este patio, techado, y además un Zoom, un salón de usos múltiples que va a permitir desarrollar los talleres que muchas veces en esta escuela y en otras tienen que desarrollarlos en las propias aulas. La idea es que acá funcione todo lo que tiene que ver con talleres y los programas socioeducativos que el municipio viene llevando adelante. Las escuelas públicas no son del municipio, son de la provincia, pero el municipio viene, en el marco también de la inversión del Fondo Nacional Educativo, viene haciendo estas obras en más de 100 instituciones, poniendo en valor, poniendo de pie establecimientos que estaban realmente muy precarios. Esto era un lugar con muchísimo deterioro, el municipio nos dio respuesta, así que bueno, estoy muy feliz porque es un logro. Estoy muy contenta por nuestros chicos, porque realmente los que se van a beneficiar son ellos. Los docentes van a poder trabajar más cómodos, y cuando el docente está más cómodo para brindarse a los chicos, los chicos reciben más, mejor, y disfrutan más de la escuela. Que el alumnado de la escuela pública, además, por parte del municipio, tenga la escuela de natación, la escuela municipal de natación, la escuela de ajedrez, la orquesta infantil, el programa de orquestas infantiles, que hagamos las inversiones que venimos haciendo en materia de tecnología y de computación, construyendo en cada lugar aulas digitales, bueno, es una manera que nos permite que los chicos puedan tener el mismo punto de partida que cualquier chico de San Martín, en que podamos avanzar en la igualdad de oportunidades, que para nosotros es muy importante, haciendo la educación garantía de inclusión, garantía de equidad, pero también lo público y la educación pública como garantía de calidad.